Chivas prepara limpia para el próximo torneo de apertura 2019, tras los malos resultados en la actual campaña que tiene el equipo sumergido en una crisis de resultados que lo dejaron sin posibilidades de ingresar a la liguilla. Con la derrota que sufre ante Puebla, los rojiblancos firmaron el peor torneo en su larga historia en la Liga MX, al sumar solo un punto en los más recientes ocho encuentros, lo que nunca le había sucedido al cuadro tapatío. Por ello y ante los problemas porcentuales que tendrá el próximo año futbolístico, los jugadores saben que no tienen el puesto seguro. Tenemos que salir con toda la actitud, como jugadores tenemos que ser los primeros a reconocer que no hemos cumplido con las expectativas y en la realidad al final del torneo tendríamos que todos, por vergüenza, ahora sí que dar las gracias. Me encantaría tener esa mentalidad de querer seguir, seguir picando piedra, pero a veces la situación es difícil y me encantaría tener una revancha, pero sé también que se tienen que venir cambios porque este equipo tiene que estar peleando arriba. Si nos tenemos que ir, nos tendremos que ir todos porque la verdad hemos sido una vergüenza, hay que reconocerlo, no hay nada que esconder, como jugadores no hemos cumplido, hay que levantar la cara y no rendir, creo que hay que seguir insistiendo y el fútbol nos tiene que recompensar tarde que temprano. ¡Gracias!